Para el gigante de los alimentos Nestlé, el regresar a los principios básicos del manejo de la seguridad ha traído grandes recompensas. Al enfocarse en optimizar su administración de riesgo, la firma ha logrado reducir las lesiones en su fábrica en York en un 38% en tan solo tres años. Siendo uno de los sitios de confitería más grandes del mundo, la fábrica emplea a más de 850 trabajadores para manufacturar 5 millones de KitKats al día, por lo que reducir la tasa de accidentes en un 75%, de 6.5 a 1.6 por millón de horas trabajadas, no solo creó un ambiente laboral más productivo, eficiente e inspirador, también aumentó en gran medida su rentabilidad. Para lograrlo, identificaron las principales amenazas desde la etapa de planteamiento, antes de que la maquinaria y los procesos fueran diseñados e instalados. De esta manera desarrollaron equipos y procesos seguros, en lugar de introducir medidas preventivas a las máquinas ya en operación. El éxito de este programa ayudó al equipo de seguridad, salud y medioambiente de la fábrica de York a ganar el Premio Nacional de Salud y Seguridad que otorga la Institución de Seguridad y Salud Ocupacional del Reino Unido a las contribuciones más destacadas e innovadoras al ambiente laboral. Si eres responsable del área de seguridad, gerente de relaciones industriales, laborales o eres un profesionista interesado en mejorar la preparación del personal encargado de la prevención de accidentes, no puedes perderte el diplomado en Seguridad, Higiene Industrial y Salud Ocupacional. Un programa compuesto por siete módulos que profundizan temáticas como el medioambiente de trabajo, los principios de seguridad industrial y su administración, los agentes químicos y físicos, el análisis de riesgo, el manejo de sustancias peligrosas, la ingeniería de protección contra incendios, así como en los riesgos de la electricidad. Transformate en un agente de cambio capaz de prevenir y mitigar las emergencias en los centros de trabajo con el Tecnológico de Monterrey.